¡Nooo! 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 Escucha, es el contratista. El contratista. Necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. No. Buenas noches. Buenas noches. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no. ¡Sara! Vale, mueve las manos, cielo. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo, lo sé. ¡Sara! Cielo. No me hagas esto, cielo. No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor. No me hagas esto. Dios. Dios. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Y a miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los burócratas. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de señal. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos atajos. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Cuando estéis perdidos en la oscuridad buscad la luz creed en los Luciérnagas ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas? Distrito Oeste. ¿Qué? ¿Teníamos una entrega? Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. ¡Vamos! Hola, Robert. ¿Tes? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado. ¿Vale? Mirad, vale. Escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección. Tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La deuda era con ellos. ¿Qué? Mira, están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga, a la mierda con los luciérnagas. Vamos a por ellos. Eso es una estupidez. Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira. Busquemos a un luciérnagas. No tendréis que ir muy lejos. No tendréis que ir muy lejos. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? Negocios. No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero. No es así, Tess. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis, os daré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguindo. Vamos. Levanta. Aléjate de ella. Suéltala. Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila. Tienes solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie. No vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregarla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que yo él la cuide. No creo que sea la mejor que él. ¡Ell y vas! ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. ¿Qué oscuro está? No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escanealos, yo aviso. De acuerdo. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte bien. Cállate. Estoy harto de esta mierda. ¿Cuánto falta? Dos minutos. Tío. ¡Perdón! ¡Joder! Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. ¡Pierda! Mira. Dios santo. Marlene nos engañó. ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mira de esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No. Todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. ¡Tiene tres semanas! Lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Mierda. Tess. Corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Se han marchado. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena. Con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿no, Tess? ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. ¡Oh, Dios! Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo. Y si lo es, Joel. Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Muy bien. Ten cuidado cuando subas, porque está un poco... Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé. Pero vaya... Menudas vistas. Venga, por aquí. ¡Eh! Venga ya. Casi lo tenemos. Concéntrate. A sus órdenes. ¡No! ¡No, no! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces, Tess? Dios, quizá... Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? Eh, no lo dijo. Solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel, y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? ¡No me... No me toques. Mierda. Está infectada. Joel. Enséñamelo. No pretendía. ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me han mordido hace una hora y está peor. ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, ¿qué lo harás? Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Mierda. ¡Decirad la salida! Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar... No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No, vete! Vete de una vez. Ellie. Lo siento, no... No pretendía esto. Muévete. Sabemos que estáis ahí. Soltad las armas y salid con las manos en alto. ¡No! ¡No! Oye, mira... Lo de Tess... No sé ni qué... Te voy a explicar qué haremos. Nunca hables de Tess. Nunca. Nos guardaremos nuestras historias para nosotros. Segundo, no le cuentes a nadie tu estado. Pensarán que estás loca o te matarán. Y por último, harás lo que te diga, cuando te diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Se hace lo que digas. Bien. Hay una ciudad... Hacia el norte. Y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo. ¡Dios! ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda. Eli. ¿Qué? ¡Joel! ¡Bil! ¿Qué haces? ¡Bil! ¡Suéltame! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡Cálmate un momento! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! Tú... Tranquilo. ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder. Estoy limpio. Si veo el más mínimo raso... ¡Limpio! ¡Para! ¡Hija de puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa. ¡Hazáis saltar las trampas! ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo. Venimos porque le debes favores a Joel. De paso podrías quitármelas. Le debo favores a Joel. ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no, ¿crees que te lo daría así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Venga, coge mi coche y llévate mi comida también ya. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha, mierdecilla. ¡Que te den! ¡Me has esposado! Déjame esto a mí. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. Da igual, no tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después, no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. La ciudad está llena de trampas, así que no perdáis mi culo. Difícil. Ya vale. Vale, ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. A surtirnos. ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. Sé apañármelas. No. Quédate... aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a frair espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una... persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill. No es tan fácil. Una mierda. Anda que no. ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder. Tú sigue haciendo de niñera. Que pronto acabarás de mierda hasta la fe. Bill. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta. 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 Gracias por ver el video.